La apertura del puerto de Changkai supondrá un cambio fundamental en la conectividad y la eficiencia comercial en toda la región de Asia y el Pacífico, aseveraron miembros de la comunidad empresarial de China y Perú. La inauguración de esta infraestructura se produjo en un momento en el que América Latina se está orientando cada vez más hacia Asia, en especial hacia China, coincidieron los expertos. Por lo tanto, es un cambio fundamental. Estamos hablando de la exportación de los arándanos de Perú a China. Por lo tanto, los productores y proveedores de arándanos dijeron hoy que podrán enviar más rápido y las frutas serán más frescas y baratas. Así, producirán más aquí y la situación mejorará a nivel nacional. Entonces, creo que es a lo muy notable que sucedió. Si se observa la historia de los patrones comerciales de este hemisferio en los últimos 30 años, han cambiado significativamente. Y el cambio más grande es precisamente la noción de que la mayor parte comercial del mundo ha sido la región de Asia y el Pacífico. Y en este sentido, todos los países, especialmente los de América del Sur, comenzaron a cambiar sus socios comerciales, en gran medida a partir, por supuesto, de la conexión con Asia, y especialmente con China. Gracias. 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 Gracias.